¿Qué tal estáis? Saluditos aquí, son los másteres y como veis ya estamos de nuevo en Far Cry 4 Y esta vez haremos un vídeo de explorando Far Cry 4 Y aquí vemos un parapente que lo usaremos Pero en el vídeo de hoy, estoy escuchando un tiroteo En el vídeo de hoy, ojo que tenemos creación, así que vamos a crear Vamos a crear esto, que para tener más munición, creo Ya tenemos las pistoleras, y atención chicos, que os voy a enseñar una ermita, tengo cuatro puntos ahí, pero bueno En el vídeo de hoy, no vamos a hacer misión principal, que sería esta, si no me equivoco No vamos a hacer la de modo campaña, sino que vamos a hacer la misión de Yogi y Regi, que están bastante guapas Y luego, si da tiempo, iremos a liberar un campanario, he incluido este puesto, si da tiempo Ya veremos, así que ahora vamos a hacer la misión y a ver qué tal Y lo que os digo, es que he conseguido ya, ahí veis, un francotirado, ya tengo cuatro huecos Así que, muy guay todo, y vamos a ver qué nos cuenta estas dos personillas A ver qué tal Sigo vivo, huyos Espera amigo, sí que estás cabreado con todas por lo que he dicho, pero teníamos problemas Parece cabreado, y es Yogi, gilipollas Sigo queriendo meteros un tiro Escucha, no te culpo por querer meterle un tiro a Regi Mira, estamos atrapados en este puto país, como tú, ¿vale? Nos robaron los pasaportes que nos utilizan para joder a tipos Como tú Y no podemos volver a la India después de lo de la vaca Vacas, sí, vacas Oh, muchas vacas ¿Sabes que lleva 10 millones de visitas en YouTube? ¿En serio? Sí, pues, vale, vale Nosotros creíamos que Nur quería negociar No pensábamos que acabaría lanzándote a la arena en pelotas Sí lo pensabas, por eso apostaste contra él Solo aposté contra ti técnicamente En realidad solo estaba intentando cubrir la apuesta, tronco Un respeto Yo, sin embargo, no lo dudé Yo aposté por ti Ojo Por supuesto, estoy dispuesto a compartirlo contigo 60-40 40-60 30 Vale, cógelo todo, te lo mereces Por pelear con el asunto suelto Sí, estamos muy impresionados ¿Con su asunto? Con su forma de pelear Fue muy gladiator Más bien 300 Quiero que os vayáis de aquí Fuera de mi casa, quiero recuperarla Y si me la jugáis de fuego Dispararemos a Donald Es Yogi Un peda largo Vale Recogemos en un minuto Fuera Bastardos Es un poco desastre Pero primero Ojo Ojo que cuando empiezan con los petas Ojo Ojo Recién salidos del barco Sí, estábamos ansiosos por probar la horticultura local Muy ansiosos No nos decepcionó, Nan No, ni lo más mínimo Y todo gracias a un viejo y amable gurú Que ayudó a abrir nuestras mentes Sí Aquel día alcanzamos un nivel de nirvana de hierbas como nunca Después de todo Preguntamos al gurú ¿Quién era su proveedor? Y entonces oímos hablar de Shangri-La ¡Sangri-La! Es como... El fantasma de la vieja Kirat ¿La vieja Kirat? Sí, es más como... El fantasma que nunca existió Así que es como el gato de Schrödinger La Kirat de Schrödinger Chicos La versión corta, ¿entendido? Vale Sí El gurú dijo que Había viajado a un sitio legendario Y cortado algo de hierba estando allí Todo esto fue posible a través de una tanca mística Que colgaba de esta misma pared ¿Y qué le pasó? Fue hecha jirones y desperdigada por Kirat Por unos desconocidos Sí, pero no te preocupes El vejestorio nos vendió un ma Que llevaba a una cueva No muy lejos de aquí Sí, una cueva con una siniestra puerta Muy, muy siniestra Aunque queríamos vivir ese subidón La puerta tenía un cierto aire de Prohibido el paso, ¿sabes? ¿Y dónde está el mapa? Eh, creo que lo usamos como papel de liar Pero tranqui La cueva es fácil Que capullo Que no esté desde aquí Sí, eso Y cuando veas una puerta con una cara siniestra Sabrás que estás ahí Oh, y tráenos algo de hierba, ¿vale? No son listos, ¿eh? Se van a hacer el lío los mamones Vale, guay, guay, guay Muy guay La llegada del protector Así que vamos a usar el parapente Y hasta ver hasta dónde llegamos de lejos Vamos allá Vamos para allí Como mola Pero bueno Haciendo eso de sangriera que estaban diciendo Ese es un Una... Ya veréis lo que es Espero que vayamos Y yo ya lo he visto Y está bastante guay Me cago en la leche Hostia Ojo Ojo, batalla de osos ¡Dios! ¡Mataros! Ojo, esto hay que verlo Estamos quemando ¿Por qué? Quiero sus pies Aunque creo que quemando Le hemos liado No sé, no sé ¡Ah! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Maldita sea Le he liado un poco parda Pero bueno, no pasa nada Me estoy escuchando a Águila Y eso me da muy mala pinta Este campanero está deliberado ¡Uh! Que me caigo, tío Vamos a bajar con cuidado Y diréis ¿Podéis bajar por aquí sin hacerte daño? Pues claro Yo soy... Un tío falcraniano, ¿eh? Soy falcraniano Perfecto ¡Ojo, eh! Llego aquí Y pim, pam Vehículo Madre mía Chico Madre mía Y encima Todo terreno Que puede ir por aquí ¿Eh? ¿Cómo se te ha quedado? ¿Cómo se te ha quedado la pantalla? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Pim! ¡Ojo! ¡Uh! Vamos a conseguir una tira de esas De lo que había ahí Del papelillo ese que había ahí Así que Vamos a ver qué tal Y cómo son Y madre mía Qué esquiva tengo Madre mía No me la he pegado con nada ¿Vale? ¡Uh! ¡Buah! ¿Me ha apretado? No, me ha apretado Perfecto Muy bien Y vamos a ver Porque está al otro lado Así que Hay que cruzar el puente Vamos para el fondo Y A ver qué nos separa Vamos por zona Que no hemos desbloqueado aún Así que esperemos que Eh Esperemos que Luego nos dé tiempo A A liberar el campanario Y el puesto ese Que algunos puestos Como ya sabéis Lo hago yo Fuera de cámara Porque si no Vamos a tardar mucho En hacer el juego Aunque bueno No creo que tampoco Libere mucho Es porque Ya queda poquito Para acabar la serie De Big Within Y entonces Pues subiremos Marfa Cry Constantemente Pero por ahora No tanto Porque Bueno Voy variando entre las dos series Así que Alguna vez A lo mejor Han salido No voy a pararme Alguna vez A lo mejor Han salido dos O sea El mismo día Vale Tengo que meternos Para hacer Pensar Alguna vez A lo mejor Si que habéis visto Que he subido Los dos El mismo día Pero No ha sido El caso No muchas veces Lo he hecho Si es que lo he hecho Alguna vez O alguna vez Lo he pensado Pero no es el caso Por lo pronto Así que Vale Vale Vamos 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 Muere 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 Estamos a Ciento y pico metros Vale No pasa nada No pasa nada Ya vamos a pillarlo Y a ver Que es Y eso Lo que está contando Es que hay Algunos días Que no Que lo subiré a la vez Pero no No es muy común Y ya quedan Bueno Creo Tengo entendido Que queda Bueno Voy a entender Que queda Muy poquito De 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 Evil Leches Resident Vale Ahora tengo que buscarlo Yo 6 7 8 No Hola Ah no Coño Que tengo que buscar una puerta Seré doctor Tengo que buscar una puerta Debe estar por ahí abajo seguro Sabiduría de cracking Esto es una prueba ¿Verdad? Lo estoy imaginando Así que Digo yo que será por aquí Vamos a curarnos Y aquí Lo tenemos Vamos a buscar Vamos a darle al mambo A esto Esto se le puede dar Tengo entendido Vamos allá Perfecto Otra cajita Y vamos a ver Uh ¿Y eso qué? Ah vale Yo que pasa ¿Qué hago aquí ahora? Vamos a bajar Hay que bajar Digo yo Y a ver ¿Qué hay? Hay un Buda Nos soltamos Uh Al agua Sube, sube, sube Perfecto No veo un huevo Así que Vale Digo yo que tenemos Que subir por aquí Ok ¿Y ahora qué? Ahora el Buda ¿O qué? ¿Ahora qué? Me quedo igual Ah, vale, vale, vale Ahora ahí Vale, 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 vale Uh Esto es complicado, eh Vamos allá Ay no Hay que ir para arriba Leches Vale, vale Ahora la próxima Vamos allá Usted, yo la pego Por la pared Y Ahí está Y ahora hay que ir ahí ¿No? Con un balancín Y No, más para abajo Tengo que ir más para abajo Vamos Un poco más para abajo Perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Para ahí arriba Lo clavo Y trepo, trepo, trepo Vamos, vamos, vamos Está un poco mal indicado Todo esto, eh Cuesta encontrar las cosillas Vamos otra vez a la puerta Muy bien Y ahora hay que ir por ahí Así que vamos Con cuidado Con cuidado Y aquí llegamos Pasamos Pasamos Y llevamos a un templo En este templo hay Mantén para interactuar Ahí está Cogemos el trozo de mapa Oh my god Eso que ¿Qué coño es eso? Ojo 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 Que nos está pasando algo raro Ojo Ojo Y Ahí está Ahí está Shangri-La Vamos a viajar Al antiguo Kirat Se puede decir Y ya veréis Como veis Está súper guapo Súper currado Súper paisaje Tengo entendido Que hay cosas rojas Y demás Aunque estamos en la parte de la nieve Así que no va a ser Lo que yo os digo Pero ya lo veremos en un futuro A lo mejor sí que es Lo hemos aparecido en el Himalaya De Shangri-La Se ve el maíz a mis pies Y copre en ti Que había llegado Ojo Solo debía saltar Ojo Ujú Hemos petado la piedra Qué bonito El joven Acababa de Lavarme Un hombre Un hombre de guerrero Del rey de Kirat Kali-Hara Fue enseñado para proteger al rey Pero me eligió Para algo bien distinto Yo lo leo Por si acaso Debe encontrar Shangri-La El paraíso De la tierra Bueno Y leyendo vosotros mejor Oh, ya me puedo mover No sabía que me podía mover Siempre me pasa lo mismo Vamos a andar rápido Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Dios Dios, qué bonito Sí, creo que vamos a ir Donde yo os decía Madre mía Qué bonito Tío Los pececillos Nos hacen el coro aquí El paseo del campeón Y vamos a salir En tres Dos Uno Ya está Escalar Ahí está Aquí está Lo que yo os decía Chicos Todo como rojito Y demás Súper guapo Tío Qué bonito Tío Qué bonito Tío Es una puta pasada Tío Me encanta Tío Lo juro que me encanta O sea La animación ¿Cómo está hecho este juego? Madre mía Tío Mira, mira Mira qué montañas Súper currado Chicos Este Este Ah no Que se ha herido Ojo Que vamos a ayudar Al tigre Le han rajado Viva el tigre Oh Por lo que hemos ayudado Se ha muerto Eso está hecho Con el niente De una De una De una fiera gigantesca ¿Qué dices? Explora Shangri-La Muy bien Vamos a ir por aquí Arriba Ojo Dios Esto es una huella ¿No? Ah no Es que Me ha Sabe una huella Me he rayado un montón Vamos a trepar Mira Mira ahí hay un loco ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios ¿Cómo desaparece ese hombre ahí? Está guapísimo esto Eh tío Está muy guapo Lo que no nos salieron Estas armas Se ve que no se puede Digo yo Y ahora estamos aquí Hemos llegado Ojo Ojo El tigreaco Ahí Este debe ser Unosuidad O algo Ojo Tiene bien regresado De la muerte No pasa nada Ojo Ojo Sangri-La tigre Señala a un enemigo Impulsa R1 Para apuntar el objetivo Bye El tigre atacará A tu objetivo El tigre puede detectar A el enemigo Y hacerse invisible Para ellos Que guay Ojo A nuestro compañero Interactuar Vamos A por él Por él Y el tigre Vamos Ojo Madre mía Se joda Dios Como mola Como muere Vamos allá Tigrito Que guay Que guapo Ojo Ojo Me agacho A por ellos A por ellos A por ellos Vamos A por él 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 Vamos Revientalo Vale A por ese A por ese A por ese Vamos Indícalo No lo marca No lo marca Dios Nos lo hemos cargado No son otros ¿Sabes? Ojito 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 Que nos sigue Y todo Vamos 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 Sí Vamos allá Perfecto Vamos A por este Ahí está Dos Madre mía Seguidos Empalmado Ahí está Tercero Cura 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 Cúrate Compañero Cúrate Y huye No Mi tigre ha muerto Joder Puta Se mata a ti Y a ti también ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, bastardos? Vamos allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Maldito Bastardo Ilícito De maldito ¿Y ahora qué? ¿Hay que ir para allí o...? Sí, hay que ir para allí ¿Y eso por qué flota ahí? Si no ha parado en este mundo Pero dame si no hablo mucho alguna vez O algo Me quedo así Clavado Pero es que Estoy un poco... ¿Qué es esto? Está muy guay Está muy cheto De verdad Me estoy pasando muy bien Porque me ha mal muchísimo este mundo Así Uy, me ha mirado, ¿no? Eso Se ha girado la cabeza Estoy viendo ya alucinaciones y todo Dios Vamos, tira ¿Dónde estás? Vamos, tira ¿Dónde estás? Vamos a por ese ahora Venga Vamos, tira Venga, a por ese Venga A por ese Vamos Aniquílalo Corro por aquí yo Corro Vamos allá Perfecto Uno menos No Corre, corre, corre Lo pillamos Perfecto Llevamos a nuestro tigrito El jefazo Otro menos Perfecto Perfecto Ahí está Perfecto Se la ha cargado Se la ha cargado Nos crujimos los dedos Nos ponemos bien Vale, muy bien Muy guay Muy bien Hay que ir para allí Así que no me ven Y... Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos a intentar huir de algunos Porque... No sé Paso de eliminarlos a todos, ¿no? Porque es una auténtica locura Y hay que ir allí A la campanita esta Y luego aquella Pero que hay que hacer aquí En esta campana A lo mejor... Ah, vale Leches Me cago en la leche Perfecto Una Y ahora vamos a la otra Y la tocamos también En un plis plas ¡Olé! ¡Olé! Dios Qué guapo está este mundo, tío Vale Y vamos ahora aquí A ver qué tal No quedan casi enemigos Si no me equivoco Vamos allá Nuestro tigre es un crack, eh Nuestro tigre es un crack ¿Dónde estás, tigre, tío? Venga, ya me lo cargo yo Porque es un tigrito Vas un poquito lento Vamos allá En cadena, en cadena Ahí está Perfecto En cadena Vamos Mátalo 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 Perfecto Y vamos a interactuar con esto Ahí está Perfecto Le damos vueltas Y ese es último pilar Este, si no me equivoco Así que vamos a ver Qué ocurre Y todo eso Dios Vale, vamos a la campanita Y ojo Porque me movía las estatuas Con eso Y qué chido está el tigre este, tío Cómo mola Ojalá tuviera en el modo normal O sea, en el kirak Que estamos Normalmente Tuviéramos este pedazo de tigre Porque está pepinísimo Y bueno, este mundo También mola un montón Así que Me conformo Con lo menos que saca este mundo Y que aquí esté el tigre Pega más en este ambiente Perfecto Sangreirá el abrasador Pulsa R1 para apuntar al abrasador El tigre distraerá al abrasador Elimina detrás Vale Vamos allá Dios, se está quemando El hijo de perra Madre mía Desde abajo, chicos Desde abajo Ahí flipaos Vamos, mátalo Mátalo Mátalo, mátalo Ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Craca Y a ti también Venga, fuera Nadie puede conmigo Y mucho menos Vosotros Bastardos Vale He subido por aquí ¿Quién me ha visto? No me ha visto nadie Pero alguien me podría haber visto ¡Oh, oh, oh, oh! Me cago en tu puta vida Vale ¿Y dónde está mi tigrito? ¿Dónde está, tigre? ¡Tigre! Ahora aparece Está muerto, creo Un beso bastardo Vale, a ver Vente para aquí Tigrito Venga, por ese Vamos Ahí está Uno Y el otro 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 Ha desaparecido ¿Dónde está? Vale Pues no pasa nada Muerto también Ok 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 Y ahora tenemos que subir Por aquí, digo yo Ojo Deliciosos Deliciosos I Ojo Y los 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 Y los Desc но Los Desc Las Las Y Las Terciezas Con El C Los ¿Ces ¡Dios! ¡Se metan con la campana! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La campana tiene el poder! ¡La campana tiene el poder! ¡Dios! ¡Qué cheta da! ¡Qué chetos! ¡Qué chetos, chicos! ¡Madre mía! ¡Ya estamos de vuelta, Kirat! ¡Madre mía! Creo que se ha acabado la misión. ¡Qué pedazo de misión más guapa! Y tengo entendido que se volverán muchas más... Bueno, muchas más, ¿no? Pero más veces volveremos aquí a Shangri-La y encantado de la vida con nuestro compañero el tigre y a ver qué nos encontramos. Siempre se ha misión así, espero tener almas mejores que esa que tenemos y a ver qué pasa. Vamos a escuchar a esta gente fría. ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto al mundo de los vivos? ¿Cómo he llegado aquí? Estoy bien. Entraste sujetando una tanca. Sí, y después la pusiste en el marco y te acurrucaste en el suelo para dormir. Sí. Estabas entrante y hablabas algo extraño. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero era raro de cojones. ¿Estaba eso ahí cuando llegasteis? Ah, ¿esto? Me dijeron que era un tesoro de la familia Gale. Ha pasado de generación en generación. ¿No lo mencioné antes? No, no dijiste nada. Ah. Pediste la versión corta. Sí, y también te pedimos que pillases algo de marido. ¿Encontraste algo? Estuve algo ocupado. Bueno, vale, vale. Está bien. No, no, no te preocupes esto. La próxima. Pero, si vuelves a ver esa tanca, recuérdanos. De acuerdo. Bueno, nos vamos. Enviaremos a alguien a limpiar el resto de nuestras cosas, ¿vale? De acuerdo. Bueno, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Woohoo! ¡Mision Naka! ¡Vámonos! Y trofeito. Muy guay, chicos. Ya tenemos por fin... Bueno, un trofeito me ha tocado. Me han dado y ya nos hemos solucionado la misión. Y ojito porque ahora se ha vuelto esto de nuestra casa ya por fin. Ahí tenemos el primer pergamino. Y supongo que habrá más por ahí porque me acaba de salir una notación arriba en la pantalleta a la parte derecha. Y eso, en fin. No sé si se podrá mejorar esta casa o no tengo ni idea de qué se va a hacer con esto. Pero la cuestión es que es nuestra. Y ahí tenemos nuestra cama y dónde está el armario de las armas, que es lo que estoy buscando. Eso no parece que haya nada. Así que vamos a buscarlo un momentito. Y vamos a dejar el vídeo por aquí porque no da tiempo. Obviamente llevamos bastante tiempo. Así que, bueno, da igual. Ya lo buscaré yo. Ya lo enseñaré donde esté. ¡Maldita sea! Y nada más, chicos. Ahí veis que esta se ha vuelto nuestra casita. Así que lo vamos dejando por aquí. Si es un pequeño, les agradezco muchísimo. Un placer. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, chaito, chaito. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es preciosa! ¡Mira la casa! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es preciosa! ¡Mira la casa! ¡Mira la casa!